Planetarios y planetarias, estamos aquí reunidos para despedirnos de todas las especies que se perdieron en la primera gran extinción masiva de la historia. 86% para ser exactos. Aunque ya habíamos hablado de extinciones, nunca antes habíamos perdido tanta diversidad en un solo evento. El final del ordovísico nos dejó con esta gran pérdida para dar lugar al silúrico. Y esperamos que nunca más te repita semejante acontecimiento. Pero como ya hemos visto en esta serie, con cada pérdida de especies, siempre viene un renovado impulso vital. Y la mitad del paleozoico no fue la excepción. Más dióxido de carbono en la atmósfera aumentó la temperatura y en consecuencia el nivel del mar. Y se mantuvieron lo suficientemente estables para que todos los grupos que se habían diezmado durante la extinción se desarrollaran de nuevo. Los arrecifes de coral estaban felices en ese ambiente. Los clásicos telobites, brachiópodos, gasterópodos, bivalvos, etc. se seguían expandiendo y diversificando. Y el surgimiento de nuevas especies dio lugar a interacciones muy interesantes. Por ejemplo, cepalaspis. Este simpático pez sin mandíbula que parece compañero animal de Princesa de Disney fue de los primeros que se empezó a reproducir en los charcos de agua fresca que se formaban en las costas de los continentes, mientras evitaban ser devorados por los terroríficos y monstruosos Prontoscorpios o Pterigotus. Y aunque todos ellos terminarían evolucionando para poder sobrevivir afuera del agua, los ganadores de esta carrera por conquistar la tierra ya habían llegado incluso desde el periodo pasado, los organismos fotosintéticos. Para el silúrico, estas primeras plantas dominaban el paisaje, como Cuxonia. Y a diferencia de sus descendientes de hoy en día, estas todavía no desarrollaban hojas, raíces, semillas y flores, por lo que tenían que mantenerse cerca del agua para poder sobrevivir y reproducirse. El paso del silúrico al devónico está marcado con los animales alcanzando a las plantas en la tierra. Y tal vez pienses que el ganador fue un estilo de eslabón entre pez y anfibio. Pero no, este conquistador fue una especie de mil pies ya extinto con nombre de hechizo de Harry Potter, Neumodesmus. A lo largo del devónico surgieron más artrópodos como cien pies, arañas, escorpiones e insectos no voladores, que se adaptaron muy bien a los nuevos suelos que estaban creando las plantas. Pero no porque la vida se extendiera a la tierra, quiere decir que en los océanos ya no pasaba nada. No señor. No señor, aparecieron los primeros moluscos conocidos como amonoideos o amonites, cuya concha les permitió tener un registro fósil muy abundante. Para nadie le fue tan bien como a los peces. Tanto se diversificaron durante este periodo que hasta se le conoce como la edad de los peces. Y es que había de chile dulce y de manteca. Tenemos a los tiburones, acantodios y placodermos, que fueron los primeros en desarrollar mandíbulas al estilo lobo de caperucita roja. Ya saben, para comerte mejor. Así como los peces de aletas radiadas, precursores de los peces modernos y los peces con aletas lobuladas, que desarrollaron un órgano de vital importancia para nosotros. Pulmones. Así que tomemos un respiro de apreciación para nuestros amigos peces de aletas lobuladas. Y por qué no, una sacudida de extremidades porque de ellos evolucionaron nuestros primeros ancestros tetrópodos, llevando a los primeros anfibios que aparecieron a finales del Devónico, lo que quiere decir que ya podían vivir fuera del agua, pero que todavía la necesitaban para su reproducción. ¡Ah! Ahora sí, todo estaba listo para tomar el sol en una playa del Caribe. ¡Ah! Pero esperen, eso todavía no existía. Los continentes estaban en camino a fusionarse en Pangea, pero para ese entonces un mapa de la Tierra era más parecido a un libro de fantasía que a las imágenes a las que estamos acostumbrados. Los continentes de Laurentia y Báltica habían colisionado para formar Euramérica o la Urusia, que después se unió con Avalonia, creando nuevas cadenas montañosas como los Apalaches. Y poco a poco, el supercontinente Gondwana se le iba acercando desde el Polo Sur, en lo que llegaría a ser la épica unión de Pangea. Y aunque geográficamente esto no nos sería nada familiar, lo que ya es más conocido para nosotros es el tipo de paisajes, ya que las plantas empezaron a expanderse por la Tierra, dispersando sus esporas, desarrollando raíces para poder llegar más lejos, y culminaron este periodo con los primeros árboles y bosques que empezaron a cubrir los continentes, así como las primeras semillas, una ventaja que les permitiría llegar todavía más lejos. Y aunque todo esto suene muy bonito y continúe en nuestro tema del libro de fantasía, este capítulo lo cerraremos otra vez con una gran extinción. Así es, nos volvemos a reunir para la segunda gran extinción masiva de la historia. Y aunque no sabemos quién fue el culpable de tan atroz crimen, algunos dicen que un meteorito, pero muchos expertos apuntan a los nuevos bosques que causaron perturbaciones en el balance atmosférico, llevando a un enfriamiento y pérdida de oxígeno que llevó a la extinción del 75% de las especies presentes, especialmente los arrecifes de coral, que habían tenido una racha tan buena y que no regresarían a su antiguo esplendor hasta 100 millones de años después. Descansen en paz. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra, y nos vemos en el siguiente Planeteando. Planetarios, si quieren saber qué había pasado antes de todas estas extinciones, no se olviden de ver nuestros videos pasados. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Gracias.